¡Muy buenos días! ¡Adiós, a todos! ¡Adiós, a todos! ¡Adiós, a todos! ¡Adiós, compañeros! Estamos a punto de hacer la raid definitiva de nivel 5 con Nia y FreeGuardry Así que hoy se viene un día bastante, bastante, bastante epicardo, compañeros Así que, uy, mira lo que tenemos ahí Vale, me han dicho que están ready, así que voy a meterme en el Discord ¿Dónde estáis? Vale, pues vamos allá, iniciamos Tenemos 5, nivel 5 ¿Pero en qué parte estáis? Vamos, vaya, ahora llegamos, ahora llegamos Ah, que en la misma zona Necesito saber cómo se hace lo de... ¿Cómo se sube de... Coño, qué susto Matándonos Joder, qué susto me has dado Hola Nia, hola FreeGuardry Madre mía, y a ver, ¿cómo se suben de raid? Matando a los que tienen estandarte Pero sin acercarte una aldea Entonces si matas a 5, es de nivel 5, ¿no? Sí Vale, ¿y el nivel máximo es el 5? El 6, el 6 es el máximo Pero cuando has dicho el 5, nos quedamos del 5 Ah, o sea, ¿no hemos hecho la del máximo? No Ah, yo quería hacer de máximo ¡Es de nivel máximo! Vale, chicos, no pasa nada Venga, vale, venga Yo no noté que cambiara mucho entre la 5 y la 6 Pero, ¿cuál es la diferencia? ¿Te dan mapotín o algo? Sí, más bichos, más peligros Más enemigos Más, sí Hay un ahogado aquí, a ver si me da el tridente Tiene que tener tridente Si no te lanza tridente, no te da tridente Ah, pues entonces he fenuchado ¡Toro! Hostia, hay un poquito de lag, ¿no? ¿O soy yo? Cuando quiere llegar yo ya no estoy Ya no hay nada, tío Es que no entiendo, macho Bueno Bueno, yo ya llego Cuando ya se te... Bueno, madre mía MVP soy, ¿eh? Usaré la barca ¡Eh! ¡Mi barca! No, me la... Me la ha quitado Vale, ha muerto el... Ah, me la dropea, me la dropea, me la dropea Ha muerto el mago, chicos Vale Tenéis un totem ahí Dios, qué pedazo de raíz estoy haciendo A ver, yo tengo que... Aún le tengo que reformar un poco Vale, adelante Si quieres te ayudo, eh Vamos, venga, venid, venid, venid Venid a por mí Venid con la cara descubierta ¡Fra! ¡Fra! Sí, ha habido un totem ¡Vamos! ¡Me la voy! Quédate quieto ¡No, no, no, no! ¡No! Queremos más nivel Pola, corre ¡Por ahora, cuidao! Pola, corre Bueno, no creo que venga Pola, corre ¡Ah! ¡Socorro! Le he matado, creo Le tengo que matar yo con mis propios... Sí, pero quedan más, quedan más, quedan más, eh Quedan más gente más No, 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 no Pero madre mía, como tan... Como tanquea, es increíble Sí, sí me lo ha cargado Que vienen aquí los ángeles del infierno Eso, es que es eso Queda un invoker más, eh, chicos Ah, sí La hay una pequeña ¡Dios! Vale No iban a decir ¿Estos bichos o qué? ¡Hostia! Te protejo, te protejo ¡Cómo odio a los Vex! Ya está, ya está Madre, ¿qué es eso me ha dado el niño este? ¡Se ha subido en un toro! Se ha pegan fuerte, eh Creo que los magos están muertos, eh Sí, sí, sí Tengo de tótems Tiene que haber algún tótem Que estoy flipando, eh Victoria, ya hemos ganado ¡Bien! ¡Ole! ¡Bien! ¡Te, te, te, te! ¡Te, te, te! ¡Os digo un consejo! ¿Qué pasa? Cuando acabáis una raid Dale a F3B F3 más B Y os salen los objetos Y así veis si hay algún Algún bichito Estos son hacks Hay oro ahí, no, no hay nada Bueno, chavales, Gigi en el chat Nia, tienes que venir a mi casa Te dejaste algo Sí, 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 lo sé, lo sé ¿Cuántos has pillado, Fola? Yo he pillado, uno, dos, tres, cuatro, cinco ¿Tú? Seis Pues a ver, repartimos No, 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 que mira mi cofre ¿Le dejamos ahí unos? Que no, que no, que tengo, que chicos Madre mía Hombre, pues sabiendo que esto está aquí Ah, me ve a mi casa, corre, hay verdad Sí, aprovechar Corre, a comprar, a vender y a hacer sus cosas ¿A dónde vas? ¿A qué vais? A los aldeanos Dale a la I, verás que tienes lo de héroe Yo no lo tengo, ¿eh? Ah, sí, una emeralda, sí Sí, sí, sí ¿Y eso para qué sirve? Para que te venden y te compran más barato Y te tiran objetitos los aldeanos Es verdad, te los tiran ahí Nia, me enseñas tu casa Que tengo ya, puedo respirar mucho, ¿eh? Ah, sí, 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 vamos, vamos No, no, aquí ya no hace falta Aquí corred y mirar el techo Que es precioso Ah, vale, hay que mirar el techo Ah, porque es rosa Yo pensaba que estaba No, es de todos los colores, casi Ah, es verdad Es el ataque epiléptico de los Simpsons ¿Quién ha hecho esto? ¿Tú? Yo Pero me cago en la cuna ¿Colecciones de esqueletos o cómo va el rollo? Es que es una villa de los esqueletos Porque está lleno Madre, tienes perros esqueléticos Ah, no, si son normales A partir de la puerta no os vais a ahogar Que es donde empiezan Es increíble esto O sea, es que Espérate, espérate Esto tengo que enségarlo bien Ya, ya, que voy a nadar Tranquila A ver Mira, hay coral esto Es que esto como ¿Ese coral como se consigue? Necesito una foto Una buena foto aquí Ah, que tú eres una... Ah, eres la sirenita La sirenita No Yo creo que a Ariel no se parece No Vale, a partir de aquí ya respirad Hola, ahí veis mejor No se respira antes de la puerta What? Qué alucinante, loco Es que estos peces son especiales Porque no los tengo repe Los demás los tengo Ah, es rollo como el Animal Crossing Madre, hay que... ¿Y estos peces existen en Minecraft? Sí No lo sabía Escúchame, no lo sabía ¿Y las tortugas? ¿Habéis visto huevos de tortuga? Sí A ver, no Yo no Ya se he criado alguna vez, sí Vente, vente Hola ¡Hala! ¿Y para qué sirven las tortugas? Para hacer pociones de resistencia 3 Ah, ahora se entiende ¿Pero qué necesitas? ¿Qué necesitas? Las tortugas las reproduces, ponen huevos y cuando son chiquititas, son una monada, son un amor ¿Y esto qué es? Hola, solo un corazón Yo tengo corazón del mar también Tengo 4 o 5 Esto es para respirar Esto es para respirar y para ver en el agua ¿Cómo se hace eso? Con lo que has pescado, las conchas de Nautilus, pones el corazón en medio y alrededor conchas de Nautilus Y luego necesitas estos bloques para darle la energía, por así decirlo ¿Y estos bloques cómo se consiguen? En un templo guardián Uf, eso es complicado, ¿eh? Sí ¿Qué suena aquí? Ah, el caballo este El caballo Pero el caballo este, ¿por qué? ¿Por qué? Se metió en el agua y se quedó, ellos respiran bajo el agua Ah, y le tienes aquí... ¿por qué sí? ¿no? Se ha quedado solo, se ha quedado solo, yo no lo metío Es que no me funciona la granja de hierro, no sé qué le pasa A ver, a ver qué le ha hecho un vistazo Le he hecho un vistazo, que yo sé de esto, hazme caso Madre mía, ¿cómo se sube? ¿qué es esta? Sabe de esto, sabe de esto, sabe de esto Sí, lo acabo de decir, los andamios Necesitas bambú y cuerda Yo alucino Y luego la monstruosidad que estáis viendo allá arriba es lo de los ahogados ¡Ah! ¡Ay, la mamá que me parió, que tiene ahí algo! ¿Tienes algo de ahogado? Espérate que a lo mejor sí me puedo llevar un tridente, ¿sabes? Sí, yo es que yo no quería ir a explorar, no quería ir a explorar, así que me hice la granja aquí de ahogados Una granja ¿Pero podemos utilizar esto, Frigo? ¿Utilizarlo? Creo que no Creo que utilizarlo... Sí, es una granja así, sin más ¡Qué salvajada! ¡Qué salvajada! Vienen al huevo de tortuga, porque atacan a los huevos de tortuga y se caen aquí ¡Qué mala gente es! ¡Qué mala gente es! Aquí os podéis tirar al agua ¡Dios! Aquí impone, aquí impone En la vida real muere seguro, ¿eh? Álvaro 845, Cecilia No están muertos, siguen conmigo Tengo que poner el de... Hostia, me ha dado mucho más rollo como has dicho eso, ¿eh? Eres una bruja y los has convertido en gatos ¿Te has dado cuenta, Frigo? Sí, sí Ha dicho, ha dicho, ha dicho No han muerto, están conmigo Lo ha hecho con un tolo que me ha dado miedo ¡Me ha dado mucho miedo! O sea Tenéis que señalar el Nether Si no podéis, hay que señalarlo Killer Creeper está aquí Sí Yo me conozco ¿A dónde me va a llevar? ¿A dónde me va a llevar? Hostia Eh, eh, que me muero, que me muero Monta y gira Lo veo normal ¡Oh! ¡Hostia! ¡Qué guapo, tío! ¡Ja, ja! ¡Holy moly! ¿Qué dices? ¡Ja, ja, ja! ¡Me parto el mareo! Vale, chicos Vamos a ver si me da un palo por todo eso Y vamos a intentar hacerlo Sacamos todo lo que podamos Vale, casa de Cibergan Necesito comida Y necesito pillar todo lo que se pueda, ¿eh? ¡Madre mía! El mareo ha sido increíble, ¿eh? El mareo ha sido 10 de 10, chavales 10 de 10 ¡Cerdopero! Y ya estoy aquí A ver, Cerdopero Cerdo, Cerdopero ¡10 palos! ¡Una esmeralda! ¡Eso mola! Y una esmeralda, un arco, ¿eh? Bueno, madera, toda la que quiera Vamos a hacer la esmeralda, ¿no? ¡10 palos es una mierda, ¿verdad? ¡Somos ricos, chicos! ¡Esmeraldas forever! ¡Daz! ¡Por fin me vas a servir de algo, cabrón! ¡Toma! Eh, esto esclavos Esclavísimo, ¿no? Estamos bien Voy a coger una herramienta de hacha Y me voy a por hachas, chicos Me voy a hacer millonario de esmeraldas Es que 10 palos Lo que pasa es que ¿Cuánto dura el buffo de esto, dices? Si lo se vengo antes, loco Dura como una hora, ¿verdad? Como una horita A ver, me voy, me voy, me voy Me voy, me voy Vale, toma 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 ¡No hay más! ¿No me da más? ¿Por qué no me da más el cerdo? ¡Solo me da 18! Tienes que esperar un poco ¡Oye, Daz! ¡No seas cerdícolo, Daz! ¡No seas cerdo! Bueno, tengo un stack ya de esmeraldas No sé si es mucho o poco ¿Qué pasa, Dios, pollón? ¿Qué iba a hacer? ¿Qué iba a hacer? Vale, sí Vamos a ir a por... A por... Cristal Hay que meter luces a todos sitios A todos fucking lados, chicos Puedo comer O sea, tengo afiliada acuática Ahora mismo soy el puto El puto sirenito, ¿eh? Soy un sireno, chavales Soy un sireno, tío Me quiero hacer una casa como la de Nia, eh La verdad, me parece espectacular Te lo juro, eh El tritogor de las nubes Podría ser Pues nada, chicos Hasta que no tenga una rienda Sinceramente, no voy a poder Pillar al pachina, pero Si me acerco a esto Explota Me cago en mi vida Me cago en mi cona Me cago en mi cona Me cago en mi cona Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Madre, se va con mucha velocidad, eh Come folita, come folita A ver tú, perro Ay, qué susto, chicos Cuidado, eh Ay, 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 ay Tú Furita de acá, por favor Te lo pido Me cago En tu cona ¡Fuera de aquí, hombre! Vale, si me cargo Al caballo No quería cargarme el caballo Spoiler Vamos a esperar, chicos A que se haga el cristal Y tenemos que quitar La netherrack Y hacer aquí cristal ¿Qué? Durmiendo, ¿verdad? Edad Puto vago Y aquí debería haber otro Aquí tengo que sacar al granjero ¡Hola! ¡Se ha acabado un gato! No, te lo he traído ¡Se ha acabado un... Que te ha traído un gato, tío! ¿Dónde estás tú? ¡Cucú! ¡Anda! No es igual que el doble M Pero bueno Bueno, bueno Doble M era de Daz Espero que no lo mates igual Eh A ver Nia Ay, dime Elige el nombre Ay, pero No te va a gustar el que le voy a poner A ver Mientras no tenga corazones Tienes que ponérselo tú ¿Vale? Yo te lo doy No mires el nombre Y pónselo Vale No miro Pónselo porque así cuando muera Te sale a ti que te ha muerto ¡Miu! ¡Hostia! ¡Miu! Es bueno, es bueno, es bueno, es bueno, eh Pero dale Es M Podemos llevarle M y ya está Pescado, ¿no? Pescado Sí, sí Pescado Que tengo Mira, Miu Acabas de nacer en un sitio Donde aquí soy el pescador Eh, ¿qué querías? ¿Cuánto hay un nita? Ayudar Ayúdame A ver, primero He ido a por 24 millones de palos Y solo me ha dado 18 esmeraldas Porque sale hasta el tradeo Se bloquea, se bloquea Y cada noche tienen que descansar Y volver otra vez a trabajar Ahora 27 Yo me hago un reloj para saber cuándo exactamente El siguiente paso, Nia, era Pasar A un aldeano que pide la profesión de agricultor y otro Y así se van reproduciendo Eh Ah, y la tumba, sí La tumba de WM Si la puedes rodar La tumba Es que A ver, es verdad, eh Hay que mover la tumba de WM, eh Hablando de WM Y me está diciendo Estás a punto de llamar Estás a punto de llamar M A tu gato El gato con drogas ¿Veis? ¿Cómo? ¿Que me vas a decorar mi casa? Bueno, 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 bueno Madre mía Increíble la decoración, eh Me lo quito de encima Ah, que es porque Ah, que es porque te lo de encima Vale, vale, vale Pero con pasar uno Bueno, pueden pasar todos Yo pasaría todos menos uno Y uno ya te lo lleves al sitio Vale Y a priori ya pueden fornicar y todo Ah, ya tengo un sitio para Ah, por cierto ¿Por qué solo Daz tiene trabajo? Porque ahora sí tiene trabajo el otro Porque necesitan una mesa Cada aldeano necesito una mesa Ah, o sea, sí No puedo tener una mesa solo para todos No Ah Te van a dar por saco las mesecitas Hostia, ya ves Ah Dios pollón Me está mirando en plan ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Dios pollón, salte, anda Ahí me hace caso Ahí me hace caso Es bueno Dios pollón es bueno Lo has hecho Gigi Vamos, vamos Lo he hecho perfecto Lo tengo Soy un gatero Tío, pues molaría un gato con botas de verdad Que tuviera botas Parece el vídeo Viene el conejo a por ti ¿Habéis escuchado el vídeo ese? El de toc, toc, toc Y te suena a un lado Sí Toc, toc, toc Tío, que mal rollo me da esa mierda, tío Pues es igual ¿Tú lo has escuchado ni a eso? No Te voy a pasar Ay, a ver ¿Cómo hacemos una salida mejor para ti? Es que eso es muy incómoda Podríamos colocarle unos bloques y una escalera A ver, hermano Que se quiere A ver, hermano Hermano, hermano Basta Basta, basta Fuera de aquí Ya está Mira, justo de ahogados Se supone que salen Ala, nos quedamos sin agua F en el chat ¿Los ahogados dónde se supone que salen? En el agua Los ahogados en el agua Pero en cualquier bioma En el agua, frío ¿Dónde va a ser frío? En la cama rosa, tío ¿Cómo se hace una cama rosa, tío? Con lana rosa Joder Llevaba una negra encima Pero me la robó Siver ¿Qué pasa? ¿He dicho algo que la llevaba? A ver Tengo un atril ¿Dónde lo pongo? Pues te lo guardo Uy, hostia Vale, cuando crezca el bichito este Le pones el atril donde tienes la... Igual que la mesal Antes no No, porque si ahora quitas esto El tío va a salir corriendo Y va a hacer un... Vale, vale, vale Tremendo creeper más sexy allá, ¿no? Sí, sí Voy a poner La verdad Entre un creeper sexy y no Ese concretamente es muy sexy Es que... ¿Cómo se ríe, tío? Es que no puedo, tío Es brutal La risa es increíble ¿De qué año eres, Pola? ¿Yo? Eh... Yo... Es del 94 Joder, frigo, tío ¿Eres un año más pequeño que yo? ¡Hombre! No me digas, en serio ¿Dónde se muerde el mismo año? Viva el 93 ¿Ah, eres del 93? Yes ¿De qué mes? Ah, octubre, Halloween Exactamente Soy mayor, soy el mayor ¡Ah! ¡Hacedme caso! Bueno, pues sí Pues me sacáis un año y pico ¿Qué pasa? ¿Soy el pequeño? Claro, por eso no sé de Minecraft Por eso no sé de Minecraft Porque dentro de un año y pico Os multiplico por 5 Enconocimientos de Minecraft ¿Hay que ir a por el Wither? ¿Te parece ir a por el Wither Pasado mañana? Pasado mañana Pasado mañana No, por favor, que sean amarillas ¡Pollón, pollón, pollón! Quieto, quieto ¡Ah! Esa frase no... Out of contest Mía ¡Pollón, pollón, pollón! O sea, es que te lo juro Tío, ¿puedes crecer, por favor? Y yo le he dicho No quiero ir al Nether Porque el chum no se carga Así crece Y me voy al Nether Es que sí Nada A ver, por favor Por favor Venga, tío, por favor ¡Respetame, tío! Que llevas media hora Para meterte, tío De verdad, ¿eh? Es que me estás rayando ya, ¿eh? Me estás rayando ya, ¿eh? Es que eres muy pesado Al final te voy a matar A tomar por el culo, ¿eh? ¿Esto es lo desencanto, entonces, no? Sí Y aquí tienes una eficiencia Que te la voy a poner No me dan experiencia, ¿eh? Escúchame Métete aquí ¿Haces esto? Mira, Fola Bueno, sí, la verdad es que no sé Por qué me meto por ahí Porque quiero mantener La esencia de mi montaña Bueno, pero es lo que te digo Escúchame, Fola Era por eso ¿Por dentro? Espera, espera Espera, a ver ¿Qué estaba haciendo, chicos? ¿Qué estaba haciendo? Iba a ir a por flechas Tengo una flecha, coño Cuando la tienes, la tienes Ahora vengo Que voy a echar un meo Os dejo con estas dos Grandesimas personas ¿Qué cojones esta mierda? ¿Qué es esto, tío? El castigo divino Madre mía La de mierda que me ha metido aquí La gana la quiero, la verdad Si la caña le pongo reparación Se va a romper Si le dejo a FK picando No Pues mira, casi me tiro, ¿eh? Casi me caigo ¿Te has dado cuenta? Sabía que iba a llegar Un momento que me iba a caer Fola, no seas malo Ah, pero Fola No sabía que es que llega También Me cago en la cona Me cago en la cona Soy muchas cosas Es canaria catalana Yo no sabía dónde eras Y yo No me cuadra que diga la T Como la D En plan Madrid Y luego diga cosas En plan que parece latinas ¿Cómo que? Y luego ya Lo dijeron Es canaria Pero de Barcelona O sea, vive Barcelona Y yo Amigo, ahora se entiende Y nosotros aquí Que no hemos salido de padrillo Papá, me la cena Papá Madre mía Tiene un año más que yo Y no tienen carne F en el chat ¿Tú lo tienes? Yo, sí, claro Pues yo no Es que a los 18 años Cuando me lo iba a sacar Me fui a estudiar a Barcelona Y se pasó Y es que en Barcelona Con el idioma y todo eso Difícil, ¿no? Joder, ha sonado mal Ha sonado mal Me refería a que Que la gente normalmente Se va a otros países Y dicen Pues como me voy a Inglaterra Y tal Pues con el idioma Pues ya no me lo saco Vale, que me explotes Fola, no me importa De verdad que no me importa Pero esto Esto me ha dolido mucho Antes de nada Ven aquí Fola, fola, fola Ponte en este bloque Ponte en este bloque Me siento insultado Por estos encantamientos ¿Qué le has hecho? Eh, ¿hola? Fuera de aquí No mueres Que no mueres Mira Composición de corrupción de esas Corrupción eso, ¿no? Eso es lo del Wither Sí No mueres, no mueres Estaba con el negro Madre mía Madre mía Se ha asustado El pobre Fola Pensaba que lo iba a matar ¿No? Desfilador este Desfilador este Esta mierda No llego de toda la manera Pero de la buena Yo creo ¿Por qué me estás llamando? El desfilador Desfilador El desfilador Es un modelo Que lo hace muy Total, sí, sí Hostia A ver, joder Que tampoco le he dado Una torta Una hostia de vez en cuando Para ver si Yo qué sé Lleva mucho Sí, claro Es que aquí nieva En mi casa Estoy en En la vida Todo el rato Ya ha llovido mucho Sí, verdad Si esto parece Londres O sea Desde que Ha habido Las tormentas ¿Cuánta? Yo no quiero morir Lo que haces aquí Escondido detrás de todo Yo mira como estoy Estoy con los dos aquí Miro para atrás Y le veo ahí Mirando hacia la nada Escúchame Si vas por aquí Matamos a estas dos Y pillas los slime Matamos a estas dos Es que no veo un carajo No veo un carajo Te viene el caballero zodíaco Cuidado Cuidado, cuidado Sí, justo, eh Hay una araña aquí Que viene Hostia Tiene velocidad Solo tiene velocidad Al agua Al agua Al agua Al agua Hostia Rapidísima No golpea No golpea fuerte Madre Mira lo que aguanta Chaval Pero corre Corre Y tiene de todo What the fuck Tiene para revivir Fola Vete Fola Vete Vámonos Dios Está chinada conmigo Está chinada conmigo Sal de ahí Sal de ahí Sal de ahí Sal de ahí Fola Por favor No quiero que sea un Felipe 2.0 Esto Holy shit Sal tú Yo ya estoy en otro lado Se ha quedado en la puerta ¿No? La podéis Si pasa la noche Si pasa la noche Ya no ataca La araña ya no ataca ¿Qué cojones, tío? Madre mía Pero espérate Que viene el videoclip de Thriller entero ¿Por qué estamos matando a esta gente? O sea, es que No sé Por vicio La verdad que sí La verdad que sí Es absurdo Mi casa está aquí, ¿no? Mi entrada la tengo que hacer un poquito más bonita Porque da pena Pero yo creo que de la pena que da Es bonita Se está andando en la casa de esta gente Necesito ayuda, creo Vamos, vamos Venga, vamos a socorrerme ¿Qué dices? Que no puedo darle al botón ¿A qué casa? ¿Qué casa? ¿Qué dices? Yo lo que voy a hacer es irme allá Bueno, a ver, venga Me voy a acercar para allá Cuidado ¿Qué hace mi casa? Joder, que se tira todo Cibergan Estoy aquí ¿Tú estás ahí donde ya? ¿Dónde Cibergan? No estoy llegando Te espero Yo me voy, chicos Que vaya bien Venga, FreeWadri Vamos Madre mía Así era Joder Ah, no, coño Tío, pensaba que era una... Digo, joder, qué fea era Y es que no Es que al revés Es que se ve así normal, vale, vale Creo que Están diciendo por ahí que está todo bien Nosotros hemos venido a correr a Andes Y Andes está bien, señores Estoy mirando Que hay porque no hay... Madre, ¿y por qué tienen aquí... Andes room Oh Roca madre tienen ahí ¿Qué cojones? Oh ¿Dónde murió Felipe? ¡Felipe! En donde está la Verrock Ahí justamente ¿Y por qué hay Verrock ahí? Porque donde mueres te pone Verrock Mira, alfombra ¿Ah, sí? ¿Y no se puede quitar? ¡Hola! ¡Hola! ¿Sois mis compañeros de habitación ahora mismo? Sí Sí No Yo aquí no podía vivir Es muy chiquitito Eh, os agradezco que hayáis venido Porque se habían liado O sea, yo soy muy noob, ¿vale? Me estaréis viendo por mi inventaria Eh... O sea, había zombies en esta casa Yo llevo aquí desde ayer Yo estaba aquí Y he oído que estaban matando gente Incluso... Menos mal que habría de Antonio O sea, había ya una familia de zombies Vale Creo que me voy a quedar aquí Y caes en agua ¿Ves lo que estoy haciendo yo? Miro para arriba No me muevo Y vuelvo a caer Se viene, se viene No, vale No, no lo hago Es que es muy fácil Pero si tú tienes miedo Yo tengo miedo Así que lo dejamos Es que antes he visto a Flavor saltar Y he visto allí como fuego Y he dicho ¿A que caes justo en el fuego? O sea, es lo que me pasaría a mí Ya, ya, ya Esto da punto En el fuego no mueres El problema es que caigas en un bloque O sea, si cayas en un bloque ¿Moriría instantáneo? Eh... Sí Vale, creo que me voy a quedar Fuera de las barracas Chicos La verdad es que lo de la caída de pluma Es importante Y tener la mierda esa Es importante Lo que pasa es que no sé hasta qué punto La caída de pluma te hace daño O no te hace daño, eh Me voy para casa, ¿vale, chicos? No, sal, sal, sal Vale, vale Venga, chicos Que vaya bien Adiós, hola Chao, chao, chao Tío, me tengo que aprender Dónde está mi casa desde aquí Me lo tengo que aprender Pero bueno, hemos avanzado bastante Con el tema de los aldeanos Lo que pasa es que tengo que esperar A hacer aldeanos Como cinco horas, ¿no? O sea, quiero decir ¿Qué es lo siguiente? Tienes que quitar y poner el atril Hasta que te dé un buen encantamiento Pero, ¿qué significaría Un buen encantamiento, chicos? Es que esa es mi duda ¿Qué sería un buen encantamiento? ¡Ay, cerdo pego, ma boa! ¿Otra vez aquí, cerdo pego? Es increíble, tío Lo de este perro Vale, chicos Pues ya está Voy a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado Me encantaría que dejáis un like, comentario Todo lo que queráis Y nos vemos mañana Mañana con más Venga, chicos Chao, 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 chao Tienes que usar el código folagor Tienes que usar el código folagor Si no lo usas Muchas cosas te van a pasar Si no lo usas Temporra y vas a pelear ¡Suscríbete!